esta canción se llama cascabel la canción se llama cascabel esa serpiente y cascabel te sale de esa boca y domina como los caníbales que te orfatean la sombra bella y con veneno de clavel te saca de tu sombra y te mira canta y te hipnotiza tu cuello envuelto en su cola ya me dejé en la piel llegue tu y tu y tonto esta mascarada sin cascabel y guadagna a pelear con tu sombra lluvia esa serpiente y cascabel te sale de esa boca y domina como los caníbales que te orfatean la sombra bella y con veneno de clavel te saca de tu sombra y te mira canta y te hipnotiza tu cuello envuelto en su cola y con veneno de clavel